La falta de recolección de basura en el municipio de Apopa se vive desde inicio de este año. Sin embargo, el problema se agudizó desde el primero de agosto, pues los camiones de la alcaldía encargados de recolectar los desechos sólidos se arruinaron y los servicios de Mides se redujeron por el impago de la comuna. La mora ascendió a un millón treinta y siete mil dólares. Yo quisiera aclarar esta instación tanto al pueblo salvadoreño como al municipio de Apopa, porque la víctima que está sufriendo somos acá los del pueblo. Y tengo entendido, ¿verdad? Tengo entendido que hay intereses ya políticos, personales. El Edil Santiago Zelaya asegura que detrás de la crisis hay intereses políticos. El Consejo Municipal creó una comisión, pero hasta la fecha no optó para resolver el problema. Ya se están tomando las medidas del caso para resolverlo. Se ha estado recogiendo la basura, pero es anormal. Entonces, al ver yo que no ha habido ese apoyo que yo esperaba de diferentes naturalezas, ¿verdad? Tal ver que estaba solo, lo que he hecho yo es recurrir al gobierno de la República a través del ministro de Obras Públicas. Acabo de firmar un convenio con él para poder que ellos nos manden una flota de camiones para sofocar la crisis que hemos tenido. La situación se agudiza con el paso de los días. Moscas, gusanos y el aumento de desechos sólidos en las diferentes arterias de Apopa es lo que se observa a simple vista. Muchos niños se enferman del estómago por tanta basura, ¿verdad? Atenten contra la salud de todos los habitantes que estamos acá, porque aquí se ven ventas de comida, ventas de refresco de todas partes que estamos rodeados y esa actividad que no está realizando, atenten contra la salud de todos los habitantes de la colonia Popotelandó y sus alrededores. Es por ello que habitantes de diferentes colonias del municipio se concentraron en el parque central para pronunciarse y presentar un documento en la alcaldía en el que exigen la intervención de las autoridades lo más pronto posible. Que la alcaldía cumpla con su responsabilidad de recolectar los desechos sólidos en todo el municipio de Apopa. Hacemos una serie de peticiones. Entre ellas está la recolección efectiva de los desechos sólidos, que instalen más recipientes, contenedores para recolectar la basura y pues que el servicio sea nuevamente restablecido como lo teníamos antes. De no resolver el problema, manifestaron que realizarán diferentes medidas, pues temen por la salud de cada uno de ellos. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.